La pobreza es una constante en nuestro mundo Y siempre lo será Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros Pero también dijo que si viésemos a un hermano en necesidad Debíamos prestarle la ayuda necesaria ¿Cómo atacar la pobreza? ¿Cómo acabar con ese ciclo? Bueno, sin duda, una de las maneras como uno puede hacerlo Es generando oportunidades para las personas Dándoles el primer impulso para que sigan adelante Para proveer a sus familias mejores condiciones de vida Entendiendo también que hay personas que se preocupan por ellas Y que quieren lo mejor para sus vidas Una manera de compartir la fe, ¿no es cierto? Pues la historia de hoy habla acerca de familias Que trabajan arduamente por sostener a sus hijos Que viven en condiciones inhóspitas Por infortunio, por malas decisiones Pero eso no importa Necesitamos llegar a ellos para compartir nuestra fe Y lo hacemos a través de intervenciones puntuales Que les den oportunidades para establecer un negocio Para emprender alguna pequeña industria Que les genere mayores ingresos Que ayuden a su familia a tener una mejor condición de vida Por eso, esperamos que disfrute este programa Compartiendo por Fe Porque compartimos sentimientos ideales Y también hacemos efectiva nuestra ayuda Contribuyendo para poder llegar a esas familias Que tanto nos necesitan Les presentamos a las familias Que son beneficiarias de este proyecto En este proyecto tenemos dos componentes Uno de pequeños negocios Y otro de cría de gallinas ponedoras Nueve familias han recibido Cada una 20 pollitas y dos pollitos También algunos materiales Que son esenciales para la construcción del gallinero Y también unos comederos, unos bebederos Y están recibiendo apoyo en alimento Además de eso, otros materiales Que ayudan a proteger a las crías A las pollitas de los cambios de temperatura La señora Guille recibió también Un fondo para invertir en mercancía Para poner una tiendita La señora Marta recibió también Un pequeño fondo para invertir En la compra de tenis para vender La señora que viene por aquí Venga Mirza Mirza también recibió Junto con su mamá pollitas Así es que entregamos las pollitas pequeñitas Y ahora las pollitas están creciendo Muy saludables El domingo pasado las inyectamos Una triple vacuna Para protegerlas contra las enfermedades Porque queremos que sigan creciendo saludables Y que luego pongan muchos huevos Para formar una pequeña cooperativa aquí Así es Que lleve los huevos a vender Que son muy comerciales Cuando nos enteramos acerca de esto Mi hermana Marta fue la que nos dijo Acerca de este proyecto que querían hacer Entonces Pues nosotros dijimos que sí Que estábamos dispuestos a recibir Este tipo de ayuda que nos están brindando Pasaron los días Y así Había reuniones y todo Aquí el pastor después también vino Y este Y él nos preguntaba Que Qué tipo de ayuda queríamos nosotros Que ellos nos daban Este apoyo Entonces nosotros Pues decidimos que los pollitos también Porque El huevo se consume mucho Y hay mucha gente que busca Que el huevo sea más saludable Y este Y nos pareció bien y todo Y nos apoyaron con Con la tela para hacer los gallineros Los bebederos de los pollitos Y pues todo básicamente Ok Muy bien Y ¿Tú cuidas los pollos? Sí ¿Cómo es cuidar los pollos? No Pues más que no nos falta el agua Y alimento Y cuidarlos así de los animales Los gatos O los perros Ok ¿Y cuánto tiempo al día Por ejemplo Tú inviertes en cuidar los pollitos? Yo nada más Es en las tardes Porque pues en el día trabajo Y ya se encarga mi esposa de verlo Ok ¿Y en qué trabajas? Yo soy del vivero Viverista Ok ¿Y cómo es su familia? No Buena No, no, no Me refiero a cuántos son Si tienes niños No, no Estos son buenos Estos son buenos Sí Ahora Tenemos uno de familia Nada más Un niño Ok Y en tu caso ¿Cómo tienes Cuarenta y cuatro pollitos? Pues bien ahí Siempre ponerles agua Alimento Taparlos Ponerles el foco Taparlos del frío En las noches Sí Muy bien Y yo sé que parte del proyecto es ayudar a otros ¿Ustedes ya han pensado a quién van a ayudar después? Sí Pues sí A ver, cuéntame un poquito tú Sí, no, pues No, vamos a ayudar a otra gente Igual como nosotros nos ayudaron Y que les gusten los pollos para criar Sí, que les gusten los pollos Ok ¿Y cómo piensan ayudarlos? ¿Qué piensan hacer por ellos? ¿Qué han pensado? No, pues Regalarles unos pollitos Pues ya que hayan más pollitos, ¿verdad? Porque son de doble producto, ¿verdad? Los pollitos Pues pasarles cierta cantidad de ellos también De pollitos para que se vayan haciendo de más animalitos Y así ir sacando Ya pues ya que estén grandes Y ir sacando el producto, el peón Que así se vende mucho ¿Cuánta diferencia puede hacer La ayuda del primer impulso para la gente? No es cierto Muchas personas viven en situaciones adversas Por situaciones de la vida A veces por falta de inteligencia A veces por descuido A veces por malas decisiones Y entonces entran en un ciclo De pobreza y deterioro Donde muchas veces Las familias, los hijos Son afectados No tienen la educación No tienen la educación Que podrían tener Si tuvieran muchos recursos O más recursos Tienen que privarse De muchas comodidades Pero el impulso De un pequeño proyecto De un pequeño emprendimiento Puede hacer la diferencia En sus vidas Un espíritu de unidad Alguien con conocimiento Técnico De cómo desarrollar el proyecto Elementos muy importantes Para generar el desarrollo En una familia pobre Pero sobre todo El espíritu de unidad Y de generosidad Que se crea A través de los principios Que promueve la fundación By Grace Charity Solo un inicio Un impulso inicial Es importante Para motivar a la gente En sus deseos De salir adelante Utilizando sus propios recursos Sus habilidades Que muchas veces Están escondidas Por las depresiones De la vida Por la falta De valor personal Las familias Están dispuestas A salir adelante Pero más cuando Hay personas Que comparten Que tienen algo Que compartir No solamente Un poco de sus recursos Pero también La filosofía De vida Que mueve A esa acción Y nosotros Tenemos esa filosofía Que es más Que una filosofía Principios divinamente Inspirados Sobre cómo ayudar A las personas Necesitadas Por eso les invitamos A involucrarse Activamente A través De su programa Compartiendo por fe Compartiendo por fe De su programa 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 De su programa